El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo informa a sus mandantes. Obras, proyectos, gestión y arte en la minga por Chimborazo. Cordiales saludos y bienvenidos al espacio de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia. Esto es Minga por Chimborazo. El prefecto de la provincia supervisó los trabajos en la vía Cixipamba-Pulinguí-Urbina en el Cantón Guano. Veamos los detalles a continuación. El prefecto de Chimborazo, acompañado de técnicos de la Coordinación de Obras Públicas y de la empresa constructora adjudicada, realizó un recorrido supervisando el avance de los trabajos de asfaltado que se ejecuta en la vía Cixipamba-Urbina. En una extensión de 24 kilómetros, la colocación de la carpeta asfáltica inicia desde el sector Cixipamba hacia Urbina. La vía quedará con una calzada de 7 metros 20 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor 90 centímetros a cada lado para la construcción de cunetas, con señalización horizontal y vertical, con una inversión por parte del Gobierno de la provincia de Chimborazo de 5 millones de dólares aproximadamente. Estamos ya ubicando la carpeta asfáltica, eso es importante. La gente se encuentra muy contenta, agradecida. Esta es una obra que vale mucha plata, así que esperamos que también se concluya lo más rápido posible. Carlos Díaz, conductor de uno de los autobuses de la cooperativa de transportes El Cóndor, expresó su agradecimiento y reconoció la gestión de la presente administración del Gobierno de la provincia de Chimborazo. Muchas gracias, estamos agradecidos, esperábamos eso hace mucho tiempo mismo, pero ahora con este Gobierno y con el provincial también les agradecemos muchísimo, nosotros de la parte de la cooperativa, también de las comunidades, porque esto ha hecho mucha falta y con eso nos realizamos. Gonzalo Naranjo, rector de la unidad educativa Batzacón, manifestó que durante 20 años trabaja en el sector como docente y durante todo este tiempo la aspiración de los habitantes de la zona ha sido cristalizado. Y esta es una de las grandes aspiraciones que ha tenido la comunidad del sector, porque usted ve que de aquí a Río Bamba tan solo hay 9 kilómetros, pero ha sido una de las comunidades más olvidadas en cuanto a vialidad de transporte. En la comunidad Cahuají Bajo del Cantón Guano se apoyan a los emprendimientos y proyectos productivos priorizados en el presupuesto participativo en una zona de alta afectación por el volcán Tungurajo. Veamos. A través del presupuesto participativo del Grad Peche, los habitantes de la comunidad Cahuají Bajo priorizaron la implementación de un centro artesanal, con el objeto de dedicarse a la confección de artículos que sean comercializados a nivel local y provincial. Entonces eso es lo que estamos entregando hoy día con la presupuestación participativa, que los comuneros, que los pobladores de cada una de las parroquias correspondientes se priorizan, identifican, entonces nosotros damos viabilidad, el acompañamiento técnico y todo lo que es el proceso de adquisición. La comunidad de Cahuají Bajo, ubicado en la parroquia Guanlando del Cantón Guano, es una de las zonas que sufren desde hace 15 años la afectación del proceso eructivo del volcán Tungurajo. Sí es importante ya que muchas veces la agricultura está siendo perjudicada por la caída de la ceniza, entonces hemos visto una alternativa de producción para que la gente tenga una fuente de ingreso. Esa alternativa de producción artesanal se convierte en una fuente de ingreso económico con la producción de artesanías, prendas de vestir, como sábanas. Ustedes pueden observar si se dan una vueltita las pérdidas que hubo en este último proceso eructivo del volcán, que se han perdido los sembríos, se pierde todo, y lamentablemente se quieren haber perdido inversión, tiempo, y todo lo que el pobre agricultor invierte en vísperas de ver algo mejor para el hogar. El gobierno provincial aporta con el mejoramiento de la infraestructura en donde funcionará el centro artesanal de Cahuají Bajo y las 12 máquinas industriales de confección, mientras que tanto el gas parroquial como los moradores aportarán con la materia prima y la mano de obra para empezar a trabajar lo más pronto posible. Maquinaria del gobierno provincial continúa en labores de emergencia en los sectores afectados por los deshielos del nevado Chimborazo. Veamos los detalles a continuación. Una vez suscitado el deslave por el deshielo del nevado Chimborazo, ocasionando daños en sembríos y caminos vecinales de las comunidades rurales perteneciente a la parroquia San Andrés del Cantón Guano, maquinaria y personal técnico operativo del gobierno provincial, mediante disposición del prefecto de Chimborazo, realiza trabajos emergentes rehabilitando vías y desfogar el material acumulado en la quebrada debido al fenómeno natural. En la comunidad de Santa Lucía de Chiquipoglio ha sido la intervención, en este caso un emergente, rehabilitando la vía alrededor de 5 kilómetros, rehabilitadas, pasado un mantenimiento, debido a que las condiciones eran pésimas para circular, se ha mandado una moto, un rodillo, un tanquero, para tener expedita la vía y la gente pueda evacuar si es del caso necesario. Gustavo Paca, vocal del gobierno parroquial de San Andrés, dijo que ante este llamado de auxilio a las autoridades pertinentes, el prefecto de la provincia dispuso la urgente intervención de la maquinaria y equipo técnico necesario. Gracias al consejo provincial y al equipo técnico, se hizo la presencia oportuna y los trabajos oportunos que se está haciendo, ahí lo tenemos el resultado. Todo el trayecto tenemos que hacer la evacuación o el desalojo del material que usted lo ve, para que de esta manera coja el cauce normal. María Hermelinda Padilla Acán, tesorera de la comunidad Santa Lucía de Chiquipoglio, dijo sentirse muy agradecida por la presencia y trabajo de la maquinaria del gobierno provincial. Muy agradecida porque nosotros aquí tenemos la maquinaria, tenemos autoridades que están ayudando día y noche, y nosotros si no tuviera algo de autoridades, si no viene algo de autoridades, nosotros no sé qué hemos pasado estos meses. Mejoramiento vial y dragado de los ríos se cumple en el Cantón Payatanga con maquinaria del gobierno provincial, esto en prevención de la llegada de la temporada invernal. Más detalles en la siguiente nota. Un mejoramiento vial y dragado de ríos se realiza en el Cantón Payatanga. Maquinaria y personal técnico operativo de la institución, por administración directa, cumplen con estas labores. Estamos trabajando en lo que es mejoramiento y mantenimiento vial en el sector de Chayaguan, Marcos Pamba y saldremos al sector de Los Santiago. Ahí tenemos un equipo completo de afirmado, tenemos una excavadora, tres volquetas, la motoniveladora, el rodillo, una cargadora y el tanquero. Son varios los frentes de trabajo con el propósito de prevenir desastres en la época invernal, para proteger el camino y habilitar totalmente al tránsito vehicular y peatonal. En lo que es mejoramiento vial, tenemos aproximadamente unos tres kilómetros, y de ahí atenderemos, son 12 kilómetros, en lo que es una limpieza y reconformación de la vía. El técnico confirmó que también habrá la limpieza y reconformación de vías a varios recintos. Además, se contrató maquinaria extra. El gobierno provincial ha contratado 400 horas de maquinaria para el desasolve de los ríos. Específicamente tenemos trabajando aquí en el río Huichiche. Tenemos ahorita una máquina y otra máquina ingresará para el río Coco. Estos trabajos se ejecutan con el propósito de proteger viviendas, sembríos y la vida de la población, porque el invierno siempre ocasiona problemas con la crecida de los ríos, señaló el técnico. La prefectura constantemente implementa acciones para mejorar sus productos y servicios. Con esta gestión, mi gato, la ciudadanía estará más contenta. ¡Cómo no, mi lucho! Con la campaña, la minca continúa y el cambio es de todos. El compromiso institucional nos permite multiplicar y optimizar las capacidades de todos los que conformamos el GATPECHE, para que el pueblo tenga acceso al servicio como un derecho ciudadano, en el menor tiempo, y caracterizado por la interculturalidad y la participación que es el objetivo de inclusión que proponemos. Si todos colaboramos, estaremos más satisfechos. ¡Yo sí colaboro, mi lucho! La minca continúa y el cambio es de todos. En el cantón Payatanga, el gobierno provincial trabaja en el mejoramiento de la vía Chayaguan-Marcos Pamba para beneficiar a los habitantes de este sector. Mediante cronograma establecido por la Coordinación de Obras Públicas del Gobierno Provincial de Chimborazo y mediante disposición del prefecto, maquinaria y personal técnico operativo, inició con los trabajos de mejoramiento vial a nivel del astrado, beneficiando a pobladores de los caceríos Chayaguan y Marcos Pamba del cantón Payatanga. Imagínense que antes se hacía un flete, por ejemplo, ya valía 150 dólares por lo pésimo del camino. Ahora bajó, ahora vale la mitad. Entonces, ¿cuál se beneficia? La persona, el morador, la madre de familia, los niños, los estudiantes. Todos nos beneficiamos. De la misma manera, está previsto cumplir con el bacheo y reconformación de la vía que conduce desde Marcos Pamba hacia Los Santiago, en una extensión de 12 kilómetros, utilizando en estos trabajos, por administración directa, tres volquetas, una excavadora, motoniveladora, rodillo y un tanquero con agua. Una muy buena obra, porque eso nos ha faltado a nosotros, una obra estable y buena obra para uno poder ir de aquí, sea como nosotros vivimos aquí en el campo, para poder uno trasladar los productos al mercado, porque a veces ha habido problemas del transporte. Obra que mejora la calidad de vida de los habitantes del sector, así también dinamiza la economía, porque mejora la transportación de la producción hacia los grandes mercados. Dentro de la planificación de obras provincial, el prefecto de Chimorazo entregó la obra de adoquinado en la parroquia San Luis del Cantón Río Bamba, así testimoniaron este hecho sus habitantes. El prefecto de Chimorazo procedió a la entrega de la obra de adoquinado en los barrios urbanos marginales de la Inmaculada I, Las Palmas y Sanbríos, pertenecientes a la parroquia San Luis del Cantón Río Bamba. Es grato, pues, en tantos años que como comunidad no hemos percibido este tipo de obras. Es un monto grande que oscila alrededor de los 150 mil dólares de este proyecto. Nos sentimos congratulados de que las autoridades miraron hacia esta comunidad. En estos trabajos se invirtió alrededor de 150 mil dólares, priorizados en la Asamblea de Planificación del Presupuesto Participativo. Señor prefecto, para nosotros nos sentimos orgullosos de recibir una obra de esta magnitud, esperando la comprensión de usted como prefectura, poder hacer una obra más. Durante el acto de inauguración de la obra de adoquinado, el prefecto dio a conocer que todos los trabajos se concretan mediante la minga interinstitucional, con el aporte del gobierno provincial y la contraparte de los moradores de los sectores beneficiarios. Que cuiden, porque si no cuidan la obra, yo no puedo venir a limpiar las cunetas, las cunetas siempre están llenas de tierra, todo eso, ayúdennos a limpiarnos, ¿cierto? Porque si ustedes no nos ayudan a limpiar, pues, ustedes mismos quedan mal, porque cualquiera que pase por aquí, ¿qué dirán? ¿No es cierto? De esta manera, viviremos con dignidad y seguridad, señalaron varios moradores de barrios urbanos marginales de la parroquia San Luis. En varios barrios de la parroquia Yaruquíes se realiza mejoramiento vial en una extensión de 7 kilómetros, esto para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta población. Un mejoramiento vial se ejecuta en los barrios del Pedregal, El Chuyo, María Auxiladora y Santa Cruz, pertenecientes a la parroquia Yaruquíes, en una extensión de 7 kilómetros por administración directa. Se está cumpliendo las funciones de legislar y fiscalizar, y usted está visibilizando la obra pública que está realizando por obra directa del Consejo Provincial. De esta forma, estamos mejorando las condiciones de vida para nuestros compañeros agricultores que puedan llegar con los productos en óptimas condiciones a los centros de comercio. Se pudo observar que maquinaria pesada del gobierno de la provincia se encuentra trabajando en el ensanchamiento y lastrado de las vías, formando un circuito vial entre estas comunidades, cristalizando un sueño. Nosotros hemos venido desde muchos años atrás luchando para que se hagan unas obras, se hagan unas mejoras acá en nuestros sectores, y al final hemos conseguido con el apoyo del señor prefecto. Valió la pena esperar, ahora estamos admirados con el tipo de trabajo que están haciendo las maquinarias del Consejo Provincial. Los pobladores de estos sectores de su mayoría se dedican a los cultivos de frutilia, maíz, papas y una variedad de hortalizas que sacan todos los días a los mercados de la ciudad de Río Bamba y otros lugares del país. Nosotros hemos vivido lleno de polvos, no querían venirnos los carros, nada, enterrábamos todos, entonces no podían, entonces nosotros que tenemos que hacer, organizar, sí señor, entonces todo va a la chiada, entonces con que veo se van trabajando bien, entonces nosotros también estamos agradecidos pues. A continuación les presentamos el resumen quichua de esta rendición de cuentas. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Prefectura Chimborazo en Facebook, Gat Chimborazo en Twitter y a conocer más de la minga en nuestra página web www.chimborazo.gov.es. Hasta la próxima oportunidad.